Y estamos en vivo una vez más aquí directamente del canal de Carlos Mercader, directamente desde la diestra. Agradecido siempre por el apoyo que nos están dando a través de todos los videos que hemos estado haciendo, de todo el contenido que hemos estado grabando en todo este tiempo. Hoy, nuevamente, venimos con unos temas sumamente importantes, temas controversiales que están allá afuera en la palestra, que hoy vamos a hacer un análisis distinto. Hoy he traído un experto legal, una persona que yo respeto, lo conozco desde Chamaquitos, jugábamos pelotas juntos cuando más jóvenes, pero ahora, ya en esta etapa, como abogado, ha sido un abogado sumamente exitoso en diferentes materias, particularmente en todo lo que tiene como asuntos públicos. Es una persona que muchos de los secretarios de agencias buscan su consejo legal y hoy está ahí con nosotros para discutir diferentes asuntos que se están discutiendo a nivel público que tienen que ver con controversias legales. Ahora le voy a presentar al abogado, Carlos Zagaldía. Muchas gracias por esta introducción, Carlos. Un placer estar aquí. Te felicito por el espacio. Creo que hacen falta más espacios de discusión como este, donde haya perspectivas distintas de los temas. Creo que los medios tradicionales a veces tienen una línea monótona y creo que le estás dando un buen twist a toda la discusión con los invitados y los temas que estás tocando y la perspectiva. Así que aquí listo para debatir contigo lo que quieras. Gracias por recibirla, por la invitación. Tú sabes que nosotros siempre ven cuando comentamos de diferentes cosas a través de las redes, pero mira, hay unos issues que... Oye, te felicito por el espacio del podcast. Yo empecé a grabar podcast como en el 2016, 2017 y lo que era era una mesa con un reguero de cable y Jonathan Lebrón y Luis Herrero y las grabaciones se borraban. No había talking points, no había televisión, cámara. Así que creo que esto es un upgrade bastante grande de lo que es hacer las cosas bien. Estamos tratando de levantar la vara y hacer algo, hacer un contenido, Carlos, que allá afuera hay gente que quiere consumir esto. Y ahí, y como tú dijiste ahorita, a veces en el medio tradicional, yo que estoy en los medios todo el tiempo, tú tienes 5 o 10 minutos para hablar de temas que son sumamente complejos y que... Se simplifica. El populismo te dice, vamos a cancelar el contrato de Luma. Sí, cancelo de Luma. Ya se canceló. Eso no es así, ¿verdad? Las cosas no... Y hacen una encuesta y le preguntan, ¿tú cancelarías al tipo que está comprando cebolla en el colmado? Que si cancelaría el contrato de Luma. Y le dice que sí, lo cuentan con un voto de una opinión que es razonable. Y obviamente nadie habla de las repercusiones, nadie habla de realmente se puede o no se puede. Entonces, y digo, desde el punto de vista de lo que estamos viviendo hoy, porque la coyuntura es la siguiente. Estamos en tiempos de política. Que tiempos de política es un juego distinto. O sea, cuando está... Todos los que viven de la política y que dependen del voto en noviembre están haciendo todo su cálculo de por dónde es que se van a alinear, cuál es el viento que les favorece, cuál no. Con los eventos electorales vienen las emociones. Y con las emociones vienen decisiones que a veces no responden necesariamente a la lógica o al análisis comprensivo de los temas, sino a cómo yo resuelvo este problema o cómo yo traigo a esta persona a apoyarme a mí. Y eso es bueno y es malo en cierto sentido. Pero los temas, como tú dices, el tema de Luma es un tema que creo que es el primero que quieres discutir para entrar de lleno porque es lo más caliente que hay aquí. Mira lo que te quiero presentar. Luma vino como alternativa a un problema, yo diría... Innegable. Innegable. Un problema que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabía. Hay una quiebra que todo el mundo lo sabe. Y existe todavía, no se ha resuelto. Judicial que la gente muchas veces todavía no entiende que la energía eléctrica está un juez decidiéndole cómo gasta y desembolsa y administra los fondos que tiene en su posesión. Pero eso, de que ahora mismo ni se sabe cómo eso va a impactar más adelante las tarifas, cómo impacta más adelante posiblemente la reconstrucción, todo porque eso tiene un efecto. O sea, la parte presupuestaria de la Autoridad de Energía Eléctrica se está jugando allí. Correa a futuro. Pero está eso. La parte actual de infraestructura del sistema que está, pero manga por el hombro, y eso lo sabemos hace tiempo también, pero a veces como que se nos olvida. O sea, a veces la gente como que tiene esa perspectiva. Y entonces entra Luma como una alternativa inmediata para decir, bueno, esta gente tiene un expertise que cuántas que lo desarrolló por allá en Canadá, algo en Texas, se unen, hacen este consorcio, van, vienen. Y de momento entran dentro de esta idiosincrasia nuestra de la realidad que tenemos. Y uno dice, coño, estos tipos son duros. Pero espérate, 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 no son tan duros porque aquí la comunicación de parte de este, digamos, de la administración de esta entidad no ha sido la mejor del saque, del día uno. Primero porque yo creo que crearon una falta de expectativas. Y está siendo razonable con ella. Exacto, pues yo creo que crearon una super mala expectativa. Yo creo que, yo creo que, Carlos, dijeron un momento dado que iban a resolver todo del saque. Y, o sea, el manejo de expectativas, terrible. Pero al día de hoy están, yo creo que han metido un hoyo. Un hoyo público, un hoyo también político. De distintas dimensiones. De distintas dimensiones. Y entonces la pregunta es inmediata. Donde está la narrativa hoy es, vamos a cancelar a Luma y vamos a votar los parques. Caray, ¿qué uno hace con eso? Bueno, yo creo que esto hay que disectarlo por partes. O sea, la cancelación de un contrato público nunca es algo sencillo. Mucho menos cuando se trata de un contrato que se firma en estas circunstancias, en esta coyuntura, con esta magnitud. Y para el servicio del cual se trata. Porque tú no puedes, a cualquier contratista, hay al contrato que tú puedes cambiarle. Si hay alguien que te está vendiendo papel y tú dices, este papel no me gusta, hay otro que te lo vende mañana. Tú sacas a ese y pones a otro. Y no pasó nada porque el papel mañana te va a llegar. Pero ese no es el tema aquí. Ahora. ¿Cuáles son las fallas que a mi juicio ha tenido Luma en su desempeño público? Uno, llegaron a Puerto Rico con una compañía que realmente no existía hasta que se incorporó. Luma es Luma porque se inscribió en el registro del Departamento de Estado. Esto es un consorcio de empresas que tenían un expertise probado en una área y dijeron vamos a unirnos para ver si podemos resolver este problema. El problema ellos lo conocían. El due diligence o la debida diligencia que tenían que hacer para investigar a qué es lo que ellos se estaban metiendo. Yo soy abogado, tú también. Y uno cuando un cliente lo llama, pues uno usualmente trata de averiguar quién es, cómo va, por qué, cómo va el caso, si yo me debo meter o no, cuánto me va a costar, cuánto tiempo le tengo que dedicar esto. Hay un análisis detrás de una contratación. Yo creo que ellos no pueden venir ahora a decir que desconocían cuáles eran las circunstancias en el tablero de juego porque todo el mundo en Puerto Rico las conocía y ellos entraron luego de la debacle eléctrica más grande que hemos sufrido en el mundo moderno de Puerto Rico. Tercero. Sobreprometer siempre es un indicio de fracaso. Exacto. Porque tú lo que tienes que hacer es tratar de pintar el cuadro más tétrico para cualquier solución que tú vayas a implementar se vea como una victoria. Eso es relaciones públicas 101. Así que las personas que ellos les encomendaron ese libreto y ellos yo creo que no vieron que esto era un juicio público a lo que se enfrentaban en el opening statement. Tú no te puedes amarrar a decir yo te voy a ganar el juego por 100 puntos porque si lo ganas por 99 perdiste. Luego de eso tuvieron la falla de Stensby, que era una persona que tuvo hasta que el gobernador intervenir, quizás no públicamente, pero para que esa persona la removieran de su posición y la persona le tuvieron que pagar un montón de dinero por compensación. Luego, que by the way, espérate, quiero decirte algo. Wayne Stensby hoy, hoy, él es CEO de, de, no sé si de Adco Energy o de, o de Cuanta Energy o de una de las dos, pero él es hoy el CEO de esa división. No tengo la menor duda. Luego de eso, las movidas internas que hacen, aparece Juan Saca, que es la persona que al día de hoy está en la cara de Luma y yo creo que él no ha sido nada inteligente en su manejo de las relaciones públicas de la compañía. La ha llevado a un punto en donde hay un consenso entre todas las personas de que están en lo mínimo, haciéndole una frente al pueblo con unas amenazas de unos aumentos que no, no se justifican a la luz de la calidad del servicio que hay, porque como yo, hay miles de puertorriqueños que han tenido que gastar un sinnúmero de dinero en el cerebro, acabamos, lo hablamos fuera del aire y pues mano, uno quizás tiene la dicha que puede hacer esos gastos, pero hay gente que no puede sacar ese dinero para comprar un aire acondicionado nuevo con un calor de 102 grados, que tienen bebés, que tienen que envejecientes, enfermos. Eso no debe estar pasando en Puerto Rico. Entonces, Luma debe el gobernador y yo creo que el gobernador en eso, o sea, el gobernador yo le tengo la admiración y el respeto que me llevó a apoyarlo por mucho tiempo y ayudarlo en todas sus gestas electorales, pero yo creo que el gobernador fue un poco leniente en la fiscalización del contrato, porque el contrato, cuando una empresa viene a prometer villas y castillas y tú le vas a entregar una cantidad de dinero grande, mi apreciación, yo como si yo fuera el abogado del jefe de agencia en ese momento, yo le digo a esta compañía, tú le tienes que firmar el contrato y al otro día citarlo y decirle ustedes van a estar aquí bajo riesgo de terminación contractual 24 horas al día y aquí hay dos abogados que se van a dedicar todos los días a que ustedes le envíen unos reportes a fiscalizarlo y a la menor provocación va a haber un notice of default bajo el contrato y esas cartas van a estar redactadas ya y aquí están los modelos y esto es lo que va a pasar y eso es lo que hubiera tenido esa compañía bajo amenaza con el revólver en la cabeza y ciertamente no necesariamente esa es la dinámica que debe imperar en todos los negocios, pero en esta situación, sí. Pero Fede te voy a preguntar, ¿por qué tú crees que no fue así? Pues yo no sé, Carlos, pero yo te puedo decir que yo he visto muchos contratos públicos en mi carrera como abogado, muchos, de todo tipo de negocio, de todo tipo de entidad, de todo tipo de consorcio, de todo tipo de joint venture, de APP, de no APP y el contrato de Luma es un contrato que no necesariamente le da la mayor protección o el mayor mollero contractual a la corporación pública y al gobierno de Puerto Rico. O sea, ese argumento que hay público que dice que supuestamente es demasiado favorable a la compañía privada, ¿eso tú crees que es un argumento cierto? Yo razonablemente te puedo decir que el contrato tiene unas disposiciones que no son típicas en los contratos de gobierno y que tienden a haber sido redactadas en favor de la compañía contratista y eso representa un problema de fiscalización contractual. Porque cuando tú como entidad gubernamental te pones tú mismo trabas para fiscalizar y tener una amenaza inminente contra la parte para que cumpla con lo que se obligó, pues tú no necesariamente hiciste el mejor negocio para ti, ¿verdad? Quizás ellos pueden virarse y decir y tenemos un contrato bien bueno, sólido a los inversionistas para que nos cancelen es bien complicado, no pueden hacerlo por aquí. Pero el gobierno de Puerto Rico, ¿cómo le explica a la gente que contrario a otros contratos que le han... ¿qué pasó con el operador del autoexpreso cuando se formó el lío bajo el gobierno de Ricardo Rosselló? Le dieron un tizazo y lo cancelaron. Se acabó el contrato. Yo lo que... Hay gente que ha planteado eso en radio, en televisión, que yo he estado hablándolo y yo no estuve en ese proceso de negociación, pero yo trato de ver el contexto histórico en el que momento que se dio y como dijimos ahorita, la quiebra, el tema del huracán, lo que estaba pasando. Yo no sé si eso fue lo que imperó en esa negociación. No sé. Pero quizás, más o menos, si uno se retrotrae a ese momento y dice, bueno, espérate, aquí en un momento dado, esto era básicamente quién quería entrar en este negocio. No mucha gente. No mucha gente. Entonces, quizás es por eso que el contrato es así. Quizás tenía una debilidad en el... había una debilidad desde la óptica de negociación de lo que podía o no ofrecer a Puerto Rico, pero seguía haciendo un negocio bien lucrativo. De verdad. Y con un potencial enorme de crecimiento, porque si haces el trabajo bien, ¿por qué te van a cancelar? ¿Cuánto tiempo vas a tener? La andamiaje que tiene Luma. Luma es una empresa que contrata y paga salarios altos. Sí, sí, sí. So, si haces las cosas bien... No, tú tienes en Luma gerenciales, quizás que en algún momento estuvieron con la Autoridad de Energía Eléctrica, que se ganan el doble y el triple de lo que se ganaban antes. O sea, el incentivo para la contratación de personas competentes lo tienen. El contrato redactado en su favor lo tienen. El... la facultad de poder hacer lo que dijeron que iban a hacer la tienen. Entonces, ¿por qué el resultado sigue siendo uno en el cual hay un consenso generalizado que la gente no está conforme con el servicio? ¿Me entiendes? O sea, eso yo no lo me invento tú y yo. Eso es lo que dice la gente por ahí. Entonces, tú tienes, por ejemplo, el senador Rivera Chatz ayer que decía, yo creo que con un grado, o sea, de... ¿Cómo te digo? De sarcasmo, pero de verdad también que ellos están haciendo todo lo posible para irse. Y entonces, si tú tienes todo lo que te dije a tu favor y tú como quiera insistes en llevar el discurso del aumento, que tú sabes que es detrimental para los intereses de tu compañía, ¿para qué tú vas a hacer eso? Si no es que estás buscando una reacción adversa en contra tuya de parte del gobierno. El gobernador le dio un tapabocas, la comisionada le dio un tapabocas, el presidente del Senado. Mira lo que salió diciendo la comisionada residente ahora, que es la candidata a la gobernación por el PNP ahora. Que ella ayer en el periódico le pide intervención de justicia con el contrato de Luma. Y mírate esto, además hizo una petición al Congreso de Estados Unidos para que atiende al asunto de crisis energética en una vista que se efectúa a finales de julio. O sea, que está pidiendo una vista en el Congreso, o sea, que lo está llevando a un nivel de visibilidad nacional, pero a la misma vez pide la intervención de justicia. ¿Qué implica? Porque yo lo que digo es que cuando tú le estás pidiendo justicia que intervenga, yo siento que la connotación es quizás, quizás hay algo está criminal. Quizás no es así, quizás lo que le está pidiendo es que intervenga para ver si es que hay que hacer lo que tú dijiste ahorita. Lo que pasa es que todos los contratos estos, este contrato particularmente, tiene un default provision, que es cuando hay un incumplimiento, ¿verdad? Y en los incumplimientos, tú no puedes, a la menor provocación en un contrato sofisticado de negocio, a que incumpliste con el requisito X2-3 del contrato, te cancelé. No, hay un requisito que te dice, ok, tú tienes que enviarle una notificación de incumplimiento, donde tú le detalles qué es lo que están haciendo incorrectamente. Y le tienes que dar un término para corregirlo. Y eso va a activar un proceso que está delineado en el contrato. Pero es que ese proceso, tú no puedes esperar a que haya una crisis para activarlo, porque el proceso de Notice of Default no siempre implica que yo te voy a cancelar. Lo que pasa es que yo te estoy llevando contra la pared. Presión. Es pereceo. Es un juego de baloncesto donde el juego está pegado y está apretado. ¿Qué es lo que tú tienes al tipo en el cuello? Pues así va a ser así. Ahora te están pagando cuántos millones de pesos. Por eso sí. Vete a tu casa, estírate, date un baño de agua fría, y síguelo para el otro día que va a empezar igual. No estás hablando de nada que sea raro dentro de un proceso de negociación. O sea, no es nada raro. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, tienes un Félix Fontanes, que es de la Legerza Público-Privada, que pareciese que ante ese proceso él como que le huye a eso. No, no, ellos están en cumplimiento. Fíjate que aún en esta crisis, aún. Lo escuché el otro día y realmente no sé hasta qué grado eso implica, tú sabes, una falta de rigurosidad en el sentido de que yo estaría más conforme si él hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo le envié un Notice of Default a la empresa y yo le delineé en esta carta que yo tengo aquí todo lo que han hicieron mal. Y como resultado de esa comunicación, ellos vinieron a mi oficina, se sentaron, contestaron la carta en base al contrato y en base a lo que me representaron, ahora yo entiendo que están en cumplimiento. Mira, vamos a ver, ahí en Pelotadura, esta semana también hubo una discusión que se dio. Estaba, obviamente... Oye, antes de que pasen en lo que tiene que ver con la intervención de justicia, quizás, no estoy claro porque del artículo no se desprende, pero yo pensaría que lo que le está pidiendo la comisionada a las APP es que le soliciten una opinión legal al Departamento de Justicia, que eso es algo común, para que se exprese sobre la forma y manera en que se debe proceder para poder cancelar el contrato de acuerdo a sus propias cláusulas. ¿Y qué consecuencias tendría eso? Eso es algo que el Secretario de Justicia se ha expresado en otras ocasiones sobre otros contratos y las cláusulas de determinación. En el contrato, te traigo otro a colación, que es otro proyecto que se levantó, el de la fotomulta, bajo el gobierno de Alejandro García Padilla. Las fotomultas se instalaron en todo el área meto, empezó un programa piloto, y ese contrato hubo un reperpero público porque empezaron a llegar multas mal, y el contrato, el DITOP, y creo que la autoridad carretera lo cancelaron fulminantemente y aún así tenía una cláusula de compensación por terminación sin causa. Y que el gobierno se le podía pagarlo. En ese caso, el argumento era de que la medida en que ellos habían incumplido con el contrato, no podían exigir el cumplimiento de la cláusula de compensación. Y eso nunca llegó a litigio. Ah, no llegó. Pero esa cláusula era así, y tenía una cláusula de pago de 6 millones de pesos si le cancelaban sin causa. Y el gobierno firmó esa cláusula. Bueno, aquí se habla de una cláusula de cientos de millones de dólares. O sea, que... Que Luma, definitivamente, si le cancelan el contrato sin causa, va a demandar al gobierno de Puerto Rico para hacer valer esa cláusula. Obligado, obligado, obligado. Jole, vamos a poner ahí el video de lo de pelotadura para ver dónde es que está la discusión pública ahora mismo con todo este tema y particularmente con esta nueva estrategia que yo no entiendo que es de Juan Saca de decir que no le da a los chavos y tiene que aumentar la tarifa. ¿Lo tienes ahí, Jole? Dale, por lo ahí. Comencemos con Luma. Este consorcio que opera el sistema eléctrico dijo que va a reducir o suspender una serie de tareas porque el dinero presupuestado no le está, incluyendo mantenimiento preventivo y cambio de equipo en subestaciones, lo que podría aumentar los apagones. Mientras, la autoridad de energía eléctrica afirmó al negociado de energía que no se necesita aumento tarifario para financiar ni la propuesta de la autoridad ni las propuestas de operadores privados. Los gastos se pueden cubrir mediante una redistribución eficiente de los recursos económicos disponibles. ¿Qué tuvo que decir el gobernador? No se debe estar hablando de aumento de tarifa. Lo que tiene que hacer es ajustarse al presupuesto que tiene y priorizar las áreas que yo mismo he señalado, entre otras, pero subestaciones críticas tienen que ser, tienen que tener el debido mantenimiento. Si todas esas cosas dependen de un aumento en la factura, ¿qué invierte Luma? Luma no invierte nada y lo que está Luma es admitir que va a incumplir con el contrato porque hacer esos mantenimientos, esas reparaciones son funciones esenciales de ese contrato. Sin eso, el servicio eléctrico va a seguir siendo deficiente. Por ende, no puede chantajear al negociado diciendo yo no hago lo que se supone que yo haga si tú no me das el dinero. Lo que es importante aquí es que la autoridad está diciendo que el dinero asignado con la tarifa que pagamos mensualmente es suficiente. Luma está distribuyendo mal esas partidas y está pidiendo más dinero del necesario. Y eso es realmente bien alarmante porque hay una gran controversia. Primero, la autoridad ha tenido mucha experiencia por décadas sobre cómo manejar ese presupuesto y Luma, que es abdenediza, está pidiendo más cuando aparentemente no es necesario. Mira, de aquí se desprende, Carlos. Aquí hay un par de temas. Está lo que es la comunicación esta de ellos que hacen de, bueno, si no me dan más dinero pues yo voy a dejar de hacer estas cosas que a cualquiera le iré a la retina, pero, entonces te habla de la cantidad de chavos que ellos están recibiendo. Sobre mil millones, mil trescientos y millones. Por eso que eso cualquiera que lo ve dice, pero chico, ¿qué estás haciendo? Entonces habla de una manera de negociar a los chantajes, a lo que es bueno. Mala fe contractual se llama eso. Exacto. Y que la están demostrando ahí. Eso es mala fe contractual de textbook. Entonces, la pregunta, fíjate lo curioso de todo esto es que sale la Junta de Supervisión Fiscal y un poco respalda lo que está diciendo Wanzaka porque viene y le manda en la carta al gobernador que le dice en efecto hay que reducir el presupuesto que está pidiendo la autoridad y hay que aumentar el presupuesto habla específicamente de Luma y de Genera y habla de algo que no se está hablando que es el tema de la tarifa base y la Junta de Supervisión Fiscal dice y esa tarifa hay que revisarla porque dice que eso no se revisa desde el 2017 que se mantuvo fija por el tema de la reestructuración y que tenía una expectativa de que eso se resolviese antes no se ha resuelto y ahora con la decisión del apelativo y revísala para ellos y aumentalo exacto porque no es para bajarlo ¿verdad? no es para aumentarlo por eso dime tú esto es como que anda para el cara porque tienes hay una lucha aquí de que evidentemente la forma que Luma está hablando de esto no es pero por otro lado la Junta te está diciendo ah pero ellos tienen razón en algo de lo que están diciendo con el tema de lo del presupuesto políticamente nadie te va a decir que tienes razón por las razones que posaron ahí mismo el dinero que están recibiendo ¿cómo es posible que con ese dinero no pueden presupuestar todo lo que están hablando? y entonces se le añade el chantaje que ellos presentan porque fíjate que no van según las razones que dice la Junta van sobre ah bueno es que yo estoy gastando chavos en este servicio que tú estás esperando que yo te dé pero que como tú no vas a aumentar el dinero pues yo no puedo darlo o sea es que es una mezcolanza de parte de ellos de una posiblemente en algunos países un empresario de una empresa generadora de eléctrica o de transmisión o como sea que ellos se quieran denominar dice eso al pueblo y se tiene que ir del aeropuerto escoltado eso es lo que ellos no entienden que aquí el pueblo puertorriqueño es bastante tolerante y por no decir otra palabra este pero realmente no es sostenible bajo ningún concepto venir a pretender decir de que ahora el dinero no te da porque es que tú no eres Luma tú no eres el Ferrari de estas compañías tú no viniste aquí con los tipos más bragados que tú contrataste a 300 mil billetes al año a la gente de presupuesto si manejaron mal los números pues tú estás corriendo tu negocio mal flaco y estás estás ahora haciendo lo que tú predicabas que venías a corregir de la inelitoridad en energía eléctrica y del desbarajuste político de los gastos esencialmente lo estás haciendo igual porque estás trayendo unos tipos que la gente en energía eléctrica tenían dos dedos de frente antes y no antagonizaban con el pueblo con el tema de los aumentos esto lo hacen estos porque son privados y se van para su casa por la noche pero yo no recuerdo escuchar a un Josué Colón a un a los últimos a José el Tío o Ricardo Ramos a José el Tío a Ricardo Ramos hablando de que hay que aumentar o que aquí no va a haber luz eso es inconcebible que salga de la boca de un funcionario público yo personalmente pienso que el gobernador ya no tiene nada que perder si yo fuera el gobernador de Puerto Rico y tengo el interés de de que aquí haya una estabilidad una continuidad que el gobierno se mantenga haciendo lo que hace y que la comisionada pueda asumir una transición razonable en enero yo citaría a la gente de Luma con la comisionada residente en la fortaleza le pediría le diría a esas personas le entregaría personalmente la carta de incumplimiento y le daría el término que corresponde al contrato y le diría no tan solo estamos por esta vía ahora le vamos a declarar la guerra a ustedes públicamente todos los días y en Washington DC el nombre de Luma va a aparecer 50 veces en la vista pública de julio todo el mundo se va a enterar de que es lo que usted y le tienen que meter presión esto no va a funcionar a paños tibios Luma no le tiene miedo al gobierno Luma se supone que le tenga terror al gobierno porque es la parte que le puede cancelar el contrato y el juego lo tienen que jugar de esa manera porque eso es lo que ellos quieren lo que dice lo que está diciendo Tommy tendrá razón o no que ellos están haciendo esto yo creo que lo dice sarcásticamente y con razón como para que les llegue el mensaje a ellos pero definitivamente si a mí como abogado como asesor como consultor de asuntos gubernamentales estrategia me dijeran que usted cree que está haciendo el señor Juan Saca con su manejo de medios yo le diría a esa persona la tienen que sacar tienen que sacarla de la discusión pública de Luma y tienen que sensibilizar la discusión si no sensibilizan la discusión y tiran puentes con las con los distintas entidades personas políticos de Puerto Rico y empiezan a comprar lo que le dicen goodwill en inglés todo se va a mover a un punto donde va a haber una encuesta interna de algún candidato que le va a decir 95% aproba la cancelación de Luma y cuando alguien ve eso en blanco y negro ¿qué hace? no mira lo que yo creo yo creo que aquí yo siempre he dicho que hay una soberbia corporativa que cuando ellos vinieron el principio era no tenemos que hacer las cosas distintas y entonces distinta era no voy a escuchar a nadie de los locales porque ellos tienen eso aquello que está manga por hombro y yo lo voy a hacer todo como yo entiendo que tengo que hacer y desde tú lo mencionas ahorita de Stensby pero pienso que esa soberbia ha permeado allí se ha quedado allí y no se están dando cuenta de dónde se está yendo esta discusión o sea ya estamos hablando esto es real la cancelación esto es real o sea esto no es una que lo que un momento dado parecía un mensaje de campaña de Juan Dalmau o un mensaje de campaña de Jesús Manuel de que iba a revisar o sea ya Jennifer González lo que dijeron hace un año y pico y lo que pidió ahora Jesús Manuel con lo de la justicia es lo que Jennifer González está diciendo porque te dije cuando empezamos que con las elecciones que vienen las emociones y las emociones son las que dictan los resultados de los procesos electorales no hay más nada que ver lo que ha pasado en todos los procesos electorales a nivel global en los pasados 18 meses y son fruto de las emociones y aquí Luma es el equivalente del tema de la inmigración en los países de Europa en donde hay unos temas que polarizan y que llevan a la gente a asumir unas posturas que no estaban antes cómodos asumiendo o que no las entendían mainstream o que no eran razonables aquí si estas personas no han visto ese ángulo en el tablero de juego puede que se lleven una sorpresa otra persona que se llevó una sorpresa que y que no está no debe estar emocionalmente no debe estar muy feliz es la la representante Mariana Nogales que yo estoy feliz tú estás feliz pero ella no está muy feliz y es porque obviamente sabes que el tribunal la certificó y ahora ella dice que sea writing quiero saber si es que tú ayer vi una entrevista de ella con Lenin que dijo como cuatro o cinco disparates sobre que era writing pero era afiliado pero no pero entonces que si el partido la rechazaba como writing se iba a correr era afiliada y ella insistía en que ella iba a correr afiliada parece que no leyó la opinión del tribunal supremo que la descalificó y a nivel de writing para la legislatura si me corríe o no yo no creo que nadie ha salido writing para la legislatura y ojo tú sabes que cuando aquí nosotros hicimos un contenido cuando cuando ella reaccionó a la decisión del juez pero del supremo que la atacó que la atacó por la religión ¿verdad? que la atacó por la religión y yo dije ella fíjate que ella es abogada primero que es una violación ética ella es abogada ella pudo haber atacado los méritos ella pudo haber dicho mira yo la entiendo o sea la acepto pero discrepo pero ella se fue a la yugular contra el individuo contra Eric Kortoff y lo hizo de una manera para mí cínica cínica y burlona y menos y respetuosa denigrante eso 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 y yo digo y así ella quiere ser electa porque al final del día si ella se cree que con los que le gustan los murciélagos ella va a salir ella no va a salir o sea aquí tú y yo no estamos hablando de los góticos de manera perspectiva pudiéramos estar hablando horas de eso pero ese no es el foro no creo que yo me leí la decisión del V.S. Kortoff en ninguna parte de la decisión él habla de Dios ni de ningún tema religioso y él puede tener sus creencias personales particulares nadie le cuestiona el culto al murciélago que ella pueda tener o no y eso no es materia de discusión me parece que fue una falta de respeto obviamente representativo del estilo de ella tú sabes y me parece una decisión correcta se durmió en los laureles no siguió las reglas del proceso electoral y está fuera de la papeleta ahora le cuesta ver si saca dos mil o tres mil votos y de nuevo a bregar con los casos criminales a alquilar los Airbnb a todo eso tiene abogados caros así que chavos tiene por eso el capital lo ha sabido tiene abogados de dueño de empresa no de piquetero de huelga y hablando de eso ella está en ese issue en ese asunto y pues allá ella ahora vamos a ver cuál va a ser el futuro de ella pero entonces la que queda en un limbo es Anailma Rivera la hacen Anailma Rivera la hacen que es la candidata o iba quería ser la candidata a comisario de residentes es interesante porque el tribunal le terminó que no había standing yo tengo mis dudas con eso yo siempre he pensado que cualquier electorado puede presentar una acción si se siente que sus derechos como elector se han violado de alguna manera pero aparte pero más allá y sin entrar en eso yo lo que planteo es se queda en un limbo porque si bien es cierto que no la certifican pero implementan un reglamento que la comisión pudiera decir pues mira ella no siguió el reglamento ella no se puede certificar como candidata sin embargo la comisión no dice nada no ha dicho nada y ella fue a la federal va a la federal que tú le ves a eso ella lo que está el supremo resolvió que el tema de los endosos obviamente era un tema que era un requisito para estos candidatos y por eso es que lo sacan de la papeleta en cuanto a ello como no hay una decisión en los méritos porque lo que determinaron es que los demandantes no tenían legitimación activa nunca entraron en lo que respecta a su candidatura ella lo que está planteando a nivel federal como dándole la vuelta al ruling del tribunal supremo es que el requisito de los endosos no le aplica a la plaza de comisionados residentes porque es una plaza federal y que eso no está contenido en la ley de relaciones federales de donde surge esa posición y demandó a Jessica Padilla y a la comisión no a la comisión fue a los funcionarios a los funcionarios a los comisioneros electorales a los funcionarios pidiendo un injunction pero la pregunta que yo te hago mira en la ley de relaciones federales ahí no establece nada del requisito esto se implementa a nivel estatal obviamente ella está tratando de ver por donde por donde pesca y si puede haber un argumento ahí de que la cláusula de supremacía y que la ley federal está en conflicto con lo que es el reglamento pero no está planteado necesariamente si una demanda de ocho páginas yo creo que más como un mecanismo para ver si la comisión se mueve y hace algo yo hubiera esperado que ella hubiera estado uno que me parece aparte de los sustantivos la ironía detrás de una persona que se autodenomina independentista que lleva todo el tiempo cuestionando la jurisdicción de la corte federal que se jactan en protesta que cuando fue presidente del colegio de abogados los estadistas los maltrató no les daba acceso no había ningún tipo de respeto por la práctica federal ahora cuando ve que el tribunal supremo no le da la razón van a buscar derechos bajo la constitución de los Estados Unidos de la cual ellos no quieren formar parte que es la es la licencia para ser hipócritas que le dan a esta gente de estos de estos partidos ni que emergentes o progresistas y yo realmente es la contradicción es una contradicción es un walking contradiction pero desde el punto de vista jurídico pues la controversia es esa yo no sé qué va a hacer el juez es bien difícil conseguir un injunction a nivel federal segundo aquí hay un sinnúmero de doctrinas de abstención judicial y planteamientos que van a poder hacer relacionados a si el tribunal federal debe intervenir o no en este tipo de asuntos y como tú dices pues la comisión estatal de elecciones es la que reglamenta este vamos a escuchar lo que ella dijo cuando presentó esta acción ella hizo su todo su show político allí en la comisión cuando hizo una conferencia de prensa una conferencia de prensa bien 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 con mucha gente concurrida concurrida estaba llena mira vamos vamos a darle play a eso ante la posibilidad y ante todo lo que ha estado pasando con la comisión estatal de elecciones hemos decidido no solamente proteger mi candidatura sino ver esta discusión al foro federal que ha sido de los temas que consistentemente en todos los documentos legales que hemos radicado hemos estado diciendo es decir que el puesto de la comisaría residente no es un puesto de las leyes de puerto rico tratándose de un puesto federal está regido por las leyes federales y los requisitos de las leyes federales eso quiere decir que la comisión estatal de elecciones no puede tratar de imponer ok es que tú lo ves y dices en serio esa es la independencia socialista medio hay un canon de ética que se llama que rige las posturas irreconciliables y eso esencialmente dice como que tú no puedes venir y plantear una cosa un día en un tribunal y al otro día pararte y argumentar la otra eso es la licencia para ser hipócrita que le dan a la izquierda en puerto rico dime como tú como tú encuentras una algo que te haga sentido entre una persona que no cree que no cree que puerto rico debe ser parte de estados unidos que no no reconoce la jurisdicción del tribunal federal porque esto es lo que dicen y fíjate lo que dicen no es que lo que pasa para la posición que yo estoy aspirando la comisión no puede intervenir y la pregunta es que va a hacer ella en Washington es que me está realmente para mí es un chiste yo el supremo resolvió como resolvió pero el partido de momento victoria ciudadana y estos individuos obviamente se durmieron en los laureles el juego electoral es así hay un grado de gamesmanship detrás de esto y aquí está el que no cumpla con las reglas no puede estar en el tablero de juego y ellos no porque por más que sean la la los autodenominados defensores del pueblo que no la mayoría no le han comendado ese título pero ellos se lo dan pues no tienen derecho a aspirar yo yo pienso que es una gran hipocresía o sea no hay no hay armonía en lo que planteé exacto no la hay no la hay y para mí y escuchándola ahora más todavía yo no había escuchado todavía esa última parte donde básicamente dice la comisión de las elecciones no puede intervenir en mi en mi aspiración bueno vamos a un momento para Washington porque ahora este Carlos está está mira es interesante lo que está ocurriendo a nivel a nivel nacional entre el partido de muerte y republicano tienes hay unos procesos legales que están impactando las candidaturas tanto para Donald Trump como no directamente con Joe Biden pero con el hijo con Hunter Biden o sea que tiene dos casos ya lo encontraron culpable en uno con el tema de la pistola pero ahora va uno contra el IRS o ponenme el IRS en contra de él por evasión contributiva por el del arma es lo que coge es probatoria yo creo sí bueno dice que bueno era hasta 25 años pero no le van a dar 25 años él no tenía no tenía la comisión previa así que no pero tiene un impacto en la parte política además de que en ese juicio se validó los contenidos del de la laptop o sea ahí sentaron a agentes del FBI que dijeron que en efecto todo lo que estaba en esa laptop era auténtico que lo curioso de todo eso es lo que eso representó en el 2020 porque en el 2020 te acuerdas toda aquella gente de la CIA y del FBI que eso demás que dijeron que eso era que eso era Russia meddling y ahora pues resulta que no que era cierto pero dentro de todo eso tema legal entonces ahora viene el debate viene el debate esta semana y viene el debate y la pregunta es de verdad vamos a ver un debate de Joe Biden tiene realmente la capacidad para poder estar dos horas allí y fíjate lo ponen en unas reglas que no va no hay público le van a apagar el micrófono al que trata de interrumpir al otro tienen creo que son yo no sé si son 60 fact checkers del New York Times que van a tener allí que yo imagino que van a estar cada vez que Trump diga algo ¿cómo esto puede o no puede favorecerle políticamente quizás a Joe Biden? bueno los debates realmente no deciden las elecciones pero pueden hacerle mucho daño o ayudar a un candidato yo creo que todo el mundo la expectativa de un debate entre Trump y Biden desde el lado de Trump es cuán agresivo va a ser ya él le dice Crooked Joe le dijo el otro día que estaban usando droga él dice que son un miembro de un organized crime family o sea las cosas que ha dicho Trump sobre Biden y su familia ya están a un nivel de ataques personales que yo no creo que estaban tan elevados en el ciclo electoral pasado eso va a ser curioso ver como o sea ayer estaba en CNN Trump diciéndole Crooked Joe y la cosa de la en el debate yo creo que la expectativa va a ser si le va a bajar así de frente y en cuanto a Biden nadie espera nada magistral de Biden en el debate yo creo lo que yo creo que están viendo a ver si Biden va a tener algún delir si se va a quedar parado en una esquina mirando para el otro lado si se va a marear si va a hacer algún papelón yo creo que Joe Biden si puede estar hora y media o dos horas sin sobrevive el debate eso para ellos es victoria y lo otro va a ser que Trump lo insultó que si Biden hace un papelón al otro día vas a tener 200 personas diciendo que no está capacitado y van a tratar de cortarle la cabeza yo lo que creo es que también que Biden los puntos que va a tratar de hacer con Donald Trump es que este es un tipo que fue convicto de delitos y este tipo no puede ser tu presidente pero entonces ahora tiene el tema del hijo yo creo que por ahí ahí es que puede entrar la puerta de los ataques personales pero Trump va a decir esa convicción no es final yo voy para el supremo cágate en tu madre sabes como es Trump y se lo va a decir él no él no tiene otra manera de decirlo pero entonces la pregunta es tú sabes que también parte de esa narrativa que se hace en contra de Trump chicos este tipo es elegido bueno pregunte si se podía hablar malo antes tranquilo no te preocupes yo sé que con Beto se puede tranquilo lo puede lo que sí es que la pregunta es Carlos que la gente dice Trump si sale presidente va a ser presidente desde la cárcel que tú piensas de eso yo no creo que sea un escenario que el gobierno de Estados Unidos va a pasar el establishment americano no va a permitir que alguien esté en una cárcel gobernando eso no es eso no es real el que esté diciendo eso obviamente es para vender miedo escuchaba el otro día un denominado profesor en televisión haciendo todo un análisis con Trump en una silla en una celda y diciendo que era un riesgo que iba a estar desde la cárcel mire sí pero eso es demagogia además de eso es para meter miedo además de que a nivel a nivel de los casos que tiene en su contra el único caso que se va a ver es el caso que ya se vio porque ninguno de los otros se va a ver antes de las elecciones y el que se vio no va a ser final y firme antes de la elección de noviembre más que esa convicción sobre que si la falsificación de los documentos de negocio realmente yo no soy un yo no soy un fanático de Trump ni un follower ni nada tú tienes cara que eres fan de Trump pero te puedo decir te puedo decir que mi percepción del caso que llevó Alvin este Bragg en Nueva York ese caso es una barbaridad de todos los aspectos pero tú no viste el otro y lo primero es que le metieron una orden de moldaza y eso va a ser un argumento sólido para la apelación porque no permitían a Trump mencionar a ninguno de sus acusadores no podía mencionar a Michael Cohen un tipo que fuese abogado que lo estuvo acusando públicamente en televisión que se sentó en el estrado y tú le vas a decir al acusador nada más antiamericano inconstitucional que eso al acusador tuyo tú le puedes poner un billboard en la carretera con su nombre y le puedes decir corrupto bueno y además de que no sé si tuviste ahora una entrevista de Andrew Cuomo que se le hizo Bill Maher esto fue el viernes pasado y en la entrevista Andrew Cuomo que ex gobernador de Nueva York demócrata que tenía una guerra pública con Trump conocida pero él dijo si yo llego a haber sido secretario de justicia en ese momento este caso no se lleva porque esto es un caso un espectáculo pero le logró el resultado porque no lo va a llevar a la cárcel en este caso pero ya él se va a su carrera y dice yo fui el primero fiscal negro de Nueva York que puse a Trump bajo jurado en la ciudad de Manhattan y lo encontré culpable mira hay una pregunta tú estudiaste fuera ¿verdad? a ti alguien te hizo un acercamiento alguna vez para que llenaras un documento a ver que tú te dedicabas a qué tú ibas a hacer si te ibas a volver a Puerto Rico para carpetearme yo no lo hubiera firmado mira vamos a ver aquí ahora una propuesta que está haciendo Wanda Armado con el tema de cómo supuestamente le van a hacer un approach a la diáspora y vamos a reaccionar a eso yo establezco en mi programa de Patria Nueva lo que es un puente con la diáspora nosotros tenemos que establecer unas oficinas que tengan un registro de quién de quién está afuera con qué capacidades con qué intereses con qué trabajo ¿verdad? si tú tienes una familia cuántos hijos de manera que te podamos desde acá ir buscando espacios si quieres regresar pero eso requiere entonces la parte de la responsabilidad del gobierno acceso a vivienda por ejemplo aquí uno de los temas es que los jóvenes tienen menos acceso a vivienda por los costos o por las condiciones de la ausencia de estructuras de vivienda dos que cuando te doy un ejemplo familiar yo tengo una hermana que vive en Cagua trabaja en Bayamón entonces su hijo estudia en Cagua entonces tú te puedes imaginar ese estilo de vida de repente llega el momento en que como tú puedes aquí hay que tratar de buscar la forma en donde si tú trabajas en un sitio te puedan decir mira y si vienes a trabajar acá hay escuelas en tales lugares cercanos o sea hacer algo que se hace en otros lugares del mundo él dice que se hace en otros lugares del mundo pero mira lo primero que te voy a decir para mí que yo voy por el principio de yo no creo en más gobierno y ya se está hablando ahí que va a abrir más oficinas que eso implica más gasto público más lo que sea pero ahora la idea esta de básicamente es carpetear a quien viene porque ven acá si viene viene a por lo que venga Carlos Mercader mi primo que vive por allá y dice que se viene tú no crees que cuando lo apunta y dice espérate este es el primo del tipo este que es un derechoso de esos el tipo no lo ayude hay oportunidades para él un par de problemas con eso uno que es eso de la diáspora y que si están afuero la gente se va a Estados Unidos continentales donde son ciudadanos tienen un pasaporte que le da libertad de movimiento y pueden hacerlo si le da la gana segundo es bien condescending pensar que todo el que se va quiere volver mucha gente que se va que no quiere volver entonces esa gente tiene su derecho a irse a donde le dé la gana a trabajar tercero tú con qué vas a convencer a alguien que se fue por necesidades económicas por falta de electricidad por competitividad de salario porque quizás la industria en que trabaja no tiene trabajo disponible en Puerto Rico que tú le vas a dar más allá que el gobierno tiene una listita que dice que lo van a ubicar en un sitio que tú le vas a garantizar las personas vuelven a Puerto Rico cuando el sector privado le presenta oportunidades o cuando deciden que quieren comprar una propiedad para venir acá y pasar tiempo no porque el gobierno cree una listita esto es parte de la mentalidad este paternalista de que todo el gobierno te tiene que hacer una listita y que si tú te fuiste eres de la diáspora y hay bendito y quieres beber yo esa mentalidad la detesto y no no es algo que me parece que ningún político debería jactarse de hacer una propuesta como esa yo a veces digo Carlos que aquí hay un tema de experiencia y yo sé que Juan Dalmau lleva en la palestra pública más de 20 años sé que ha aspirado en más de 3 ocasiones a la gobernación sé que fue senador en algún momento fue comisionado electoral del PIB pero no ha tenido la experiencia de gobierno no ha tenido la experiencia de ejecutar realmente sobre cosas que son trascendentales esto esto es esto es una idea como de un concurso de estudios sociales oye ponle que en grado 11 tú te inviertas de esto pero esto esto no es realizable pero mira a los compatriotas que deseen regresar y planifiquen ¿qué es eso? ahí está el formulario de lo que están supuestamente proponiendo ellos dice la creación de la oficina de la comunidad puertorriqueña de Estados Unidos que estamos hablando de más gobierno dice la oficina elaboró un cuestionario la oficina creará un acervo de datos que sabrá qué datos el PIB están tan desconectados de la realidad que piensan que la persona de a pie puertorriqueño sabe lo que es un acervo de datos o es un concepto que les parece familiar a su cotidianidad nada más es lo que determina lo que es eso pero entonces a los compatriotas que deseen regresar y venir a decir que te deseen el negocio porque también van a ver si tú vas a hacer el negocio o no y mira los compatriotas que deseen regresar así como para establecer negocios de diversas naturalezas así como oficinas profesionales y servicios centros de producción manufactura agrícola para que esté el deck exacto ellos ya están añadiendo un layer al deck digo y by the way hay una oficina que está en Washington que es prafa que yo la dirigí un momento dado que no es una oficina de la comunidad y by the way yo creo que es un gran error verlo como como que tú tienes que irle a dar servicios de la comunidad tú atiendes a Puerto Rico y el puertorriqueño que está allá es ciudadano de un estado y si quiere venir para acá que llame acá y venga y lo haga o sea es que ya pasó hasta el gobierno más gobierno no hace falta pero no es para irle a hacer un charity de la diáspora es para pelear por la igualdad de los puertorriqueños en todos los para cabildear en el congreso para reunirse con las jefes de agencias para meterse en la pelea de la energía para meterse en la pelea de desarrollo económico no es para más nada que eso todo lo que sea política pública del gobierno puertorriqueño no es para hacer una oficina de un consorcio de municipal ni para tramitar un pasaporte lo que sea o qué sé yo mucho más con lo que yo recibía llamada que la gente pedía el certificado de nacimiento y yo le decía bueno pues eso se le refiere al departamento de estado al registro demográfico pero Parafa no existe para eso Parafa tiene otro propósito y obviamente ellos parece que lo que quieren hacer es algo así yo creo que del saque es una bien mala idea y no estoy ellos quieren legislar para que los compatriotas que regresen al país con recursos financieros o sea que le van a dar chavos ah no porque ellos quieren hacer una ley 22 pero para puertorriqueños ok o sea que ellos no ellos están en contra de la ley 22 pero la quieren hacer para puertorriqueños espándete esa o sea que ellos le quieren traer a los puertorriqueños que viven de la DIAZ para traerlos para acá darle incentivos para que tú y yo que vivimos aquí paguemos más yo no creo que es constitución obligado que no obligado que no por mí lo que dice se legislará para que los compatriotas que regresen al país con recursos financieros reciban prioridad sobre inversionistas del exterior o sea que es xenofóbico también esto o sea ellos abiertamente están diciendo que por razón de nacionalidad o de ciudadanía le van a dar por encima a los otros lo que el discrimen por razón de raza origen nacional todo lo que está prohibido en todas las democracias modernas y todo lo que los países o sea esencialmente esto es una propuesta del Vox en España y si en Puerto Rico en algún programa discutieran esto a nivel dirían que es una propuesta derechista fascista que es xenofóbica que los que lo están traiendo son los ultraconservadores pero lo trae el PIB y te la disfrazan como una propuesta para ellos parecer la licencia de Saripo mira como lo está haciendo va a un podcast o a donde sea y habla sobre esto bueno vamos a brincar de tema porque el otro tema que yo creo que está está en la palestra ahora mismo y yo creo que es súper controversial que es el tema de la leche y lo voy a traer desde el punto de vista de lo que tú me estás diciendo ahorita el tema de Sousa Deir y todo lo que es la huelga pero tú me planteaste algo ahorita vamos primero a ver esta gráfica que habla sobre las declaraciones más recientes del abogado de la empresa que básicamente está diciendo que ellos de alguna manera no hay ningún tipo de comunicación con la central de trabajadores de ellos con la unión y que ellos están gastando dinero de la matriz que ellos van a cerrar rutas y que ellos van a dejar de vender en ciertas áreas y van a votar vendedores y que posiblemente están dando el cierre de la industria de la compañía yo lo que te quiero plantear a ti es lo siguiente porque tú me lo trajiste y yo no lo había pensado de esta manera si si Suiza cerrase se crearía un monopolio de la leche en Puerto Rico pudiera ser el riesgo de eso yo creo que el departamento de justicia la oficina de asuntos monopolísticos cuando hay fusiones o adquisiciones merger and acquisition igual que lo hacen a nivel federal en el FTC hay ciertas transacciones que tienen que pasar por la aprobación del departamento de justicia para determinar que no configuren un monopolio yo no estoy tan seguro que no creo que es razonable ni beneficioso para el consumidor que la concentración del mercado de la leche esté en dos players únicamente en Puerto Rico no de acuerdo estoy de acuerdo en lo que pasa uno mucho más grande que el otro entiendes lo que pasa es que lo que yo planteo es que esto es una posibilidad que cierre digo si el patrón te está diciendo mira yo le doy un beneficio no puedo darles otro beneficio porque estás perdiendo chavos constantemente el test está diciendo yo me imagino que esto hay manera de probarlo entre las autoridades nosotros nosotros en realidad nos estamos yendo en cero y a menos que no hagamos un cambio de negocio en como lo estamos operando esto hay que cerrarlo si eso pasase en realidad en realidad le crea un problema realmente al consumidor al consumidor brutal y la industria sufre un golpe pero entonces hay oportunidad que entren otros players pues quizás quizás debería haber un esfuerzo para que venga un tercero que no sea los players que están ya en la industria y sean los que adquieran a Suiza o sea el tema de los hospitales que pasó yo no le doy los mismos hospitales a la misma entidad tiene que haber en una posible quiebra si hay una entidad en quiebra y va a haber una licitación pues va a haber unas consideraciones que se van a tomar para lo que es el going concern del negocio y como eso va a seguir operando y si necesita financiamiento interino o sea usualmente la gente que viene cuando hay una quiebra y quieren meter el chavo para financiarlo interinamente son gente que lo quieren comprar ahora ¿tú has trabajado alguna vez en algún tipo de conflicto laboral donde las partes están a este nivel de que ni se hablan? bueno yo he trabajado en temas laborales y lidio diariamente con uniones del sector público ok este y te puedo decir que si hay tranques la industria de la leche es una cosa bien complicada porque tiene un precio controlado por el gobierno así que los empresarios no pueden virarse y decir tú me estás pidiendo tantos beneficios más yo te los doy y le tiro todo el peso al consumidor para adelante y cuadro la caja con eso aquí no pueden hacer eso y quizás parte parte de eso es el teatro que está haciendo la empresa de trancarse la banda con esto para crear el riesgo de que van a cerrar y ver como hay quizás algún tipo de reacción en lo que tiene que ver con el precio de la leche algo que me interesó con esto fue que yo vi este abogado a Muñoz Noya decir que supuestamente que Indular que es una cooperativa que cuesta por ganadero exacto y que supuestamente que le debía a Suiza como 68 millones de dólares y quien salió a desmentirlo fue el secretario de agricultura y entonces el mismo gobierno está un poquito calling the bluff como que diciéndole suave con el embuste porque no no es entonces yo lo que planteo es que solo tendría o sea si el abogado dijo eso y los dan como las razones económicas para un posible cierre de negocio que es justa causa para votar a todos los empleados cuando venga la demanda van a tener que demostrar esos números en un tribunal otherwise eso no va a acabar bueno tú que tú crees que va a pasar aquí porque sin comunicación a dónde va esto por ahora en un tranque heavy en detrimento del consumidor no le veo o sea el abogado no ha dado indicios de esperanza aquí ni la unión tampoco no 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 eso es lo que yo digo yo digo mira esto posiblemente si pudiera un cierre aquí lo que viene es un Hail Mary que venga alguien y que entre en juego y de la crisis siempre hay oportunidad ¿verdad? y tiene que haber alguien viendo esto y diciendo como yo capitalizo de esto yo estaba leyendo la red en estos días hoy mismo era y estaban diciendo que creo que hay una hay una escasez de leche alrededor de yo gracias a Dios no tomo yo tampoco yo no tomo leche pero hay otros que sí sé que el tema está complicado mira este último tema chícate esto justicia demanda a yo no quiero decir ni los nombres porque dice a convictos acerca de 15 convictos para recorrer 30 millones y entre ellos ahí están todos los nombres de toda la gente ahí está Ángel Pérez está José Cruz Cruz el Cano Santa María que lo ponen como político también sí Oscar Santa María allá abajo ponen a J.R. Asper ponen un edificio tremenda identificación ponen a Rey Valga Néstor Alonso imagínate Néstor Alonso están poniendo allí a quién a Francia Acevedo Luis Arroyo Chiquel Abel Nazario Tata Charboniel y mira y ponen allá sin 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 este foto ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 nombres más que yo ni aquí los puedo leer bien pero pero son 16 nombres más ¿qué qué busca el gobierno con esto? Mano yo creo que satisfacer a la al 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 a los medios y a la opinión pública con que no que el gobierno nunca le cobra a los corruptos no pero mira aquí todo 1, 2, 3, 4, 5, como 6, 7 de estos están confinados de los de abajo yo no sé cuántos todavía están toda esa gente ahora mismo no pueden responderte porque están presos estas cosas no prescriben este y realmente acá hablando desde el punto de vista político o sea al gobierno y al PNP no le hacen nada bien esta pancarta de de corruptos de cara a las elecciones dándole una una ¿sabes? municiones grandes al Partido Popular para para levantar el tema de la corrupción yo creo que este tema sí esta gente hay que reclamarles pero ahora mismo uno que las es un tema simbólico porque tienes que emplazarlos a través del County Sheriff en las cárceles donde estén no pueden comparecer al tribunal no van a poder ir a las vistas se van a ir en rebeldía quizás no hay probabilidades de recobro porque no tienen activos no sé si ellos se sentaron e hicieron algún análisis de los activos que puedan tener o no estas personas ellos rendían informes éticos financieros así que no creo que tengan el dinero para devolverle así que puede que sea un pleito simbólico que nunca regenerará el recobro como principio lo puedo entender como principio es decir estos tipos se robaron vamos a recobrarlo pero en la práctica para llevarlo a cumplimiento en realidad es casi imposible ¿tú recuerdas qué pasó con el tema de la guagua de Ricardo Rosselló que demandaron yo no sé en qué quedó eso nunca pasó nada eso nunca pasó nada eso ahí no pasó nada hay una serie de circunstancias donde comienzan y al final del día hay obligaciones contractuales en ese caso una delusión contractual se cumplió con una parte ya se acabó pero aquí ¿cómo le van a cobrar? está bien estas personas ya les la sanción más severa se las impusieron porque casi tienen cárcel están en la cárcel y posiblemente aquí y lo otro que no sé si lo han analizado este Carlos pero aquí puede que las sentencias criminales federales sean cosas juzgadas con estas demandas estatales yo en mi práctica de abogado he tenido casos en donde clientes míos se han acogido a acuerdos federales donde acuerlan una restitución monetaria y cuando a nivel estatal los vienen a demandar para reclamarle la misma deuda por lo civil que ya reconocieron en la sentencia criminal en la restitución en la pena la demanda civil se desestima por cosas juzgadas yo no sé si eso un análisis que hizo el departamento de justicia en cuanto a algunos de estos funcionarios que se declararon culpables y asumieron penas de restitución el primero que se me ocurre es Oscar Santamaría que según lo que ha salido públicamente restituyó creo que 5 o 6 millones de dólares y el mismo Cano el Cano tuvo que y si el Cano restituyó posiblemente esas restituciones le de un argumento de cosa juzgada a las demandas estatales no sé si hicieron el análisis no sé si tienen algún planteamiento no encontrado te digo como yo he manejado el tema de restituciones criminales y cuando te las tratan de cobrar por lo civil después bueno yo lo que no es tan fácil no no eso no es tan fácil yo entiendo yo entiendo el mensaje ahora políticamente como tú dices tiene un tiene un tiene un ribete ahí que le va a dar le va a dar a los partidos y hacerlo en este momento si es algo que no que no que tú no lo puedes llevar a cumplimiento a veces como que más allá del mensaje yo fíjate mira mira que curioso vas a buscar restitución de todos estos convictos que son convictos federales ninguno es un convicto estatal ahora yo lo que planteo es porque el departamento de justicia no es capaz de encontrar una convicción a nivel estatal y tiene que esperar a que venga el gobierno federal y encuentre una convicción y entonces una acción como esta o sea porque digo y aquí yo sé que estamos entrando en una crítica de un de algo que yo quisiera tratar de verlo ciego porque esto pasa siempre o sea esto o por lo menos últimamente así es que así es que ocurre fíjate en el caso hay un caso particular de bueno es que no está aquí es una persona que se investigó que no que no no se le encontró no se le procesó pero pero en el periodo prescriptivo el departamento de justicia lo estaba investigando y determinó que no había nada y de ahí es que entonces salieron todos los contratos de Oscar Santamaría y todo lo demás y ni lo voy a mencionar ahora porque de nuevo no fue acusado pero de ahí fue que vino Oscar Santamaría y yo lo que digo pero acuérdate como empieza todo este y a lo que tú vas de los estatales o federales como empieza este caso de de Oscar y Elcano y todo esto porque Oscar se buscó una abogada que era fiscal federal que fue lo llevó para allá y desencadenó toda una investigación o sea el gobierno federal no hizo mucho realmente se lo pusieron en bandeja plata ahora si hubiera ido al gobierno estatal la pregunta es lo hubieran manejado la investigación la hubieran hecho bien hubieran llegado a las grabaciones hubieran cogido a los tipos con la foto con el dinero hubieran logrado que nada de eso se cayera que hubiera una supresión de la evidencia o sea esa es la pregunta hay fiscales capacitados en el departamento de justicia de Puerto Rico hay fiscales no capacitados igual que en cualquier otra institución aquí el elemento distinto es el elemento del FEI que recientemente eran los que hubieran tenido la función final de procesar estas personas si hubieran sido a nivel estatal y mi apreciación es que esos fiscales ahí son unos incompetentes y posiblemente los casos se hubieran caído en muchas cosas porque no tienen ni la fogosidad ni la juventud ni la capacidad intelectual para montar una estructura de un caso criminal como los que lleva esta gente que cuando te dan el discovery te dicen flaco esto es plea bargain o o 5 o esto es 12 a 0 por jurado y pedimos el tope de las guías de sentencia el gobierno estatal el FEI no hace eso lo que mandan es al fiscal Mendoza para abonearse la televisión a la otra que pierde los casos la diferencia es bien marcada bueno de nuevo mira todas esas fotos todos ellos son convictos federales ninguno es un convicto estatal todos son convictos federales y si alguien tiene una convicción estatal es posterior a la que el gobierno federal los investigó esa es la verdad y no necesariamente puede haberlo porque ahí entra el caso de Sánchez Valle también el gobierno estatal en este cuatrenio el tema ético no van sobre los hechos van sobre posiblemente algunas áreas donde el gobierno federal no se ha metido exacto bueno Carlos un placer agradecido que hayas estado todo este tiempo aquí con nosotros hablamos sobre estos temas vamos a hacer esto más seguido porque ahí el tema legal está están por todos lados yo llevo un tiempo fuera de de los medios y tengo una bebé de nueve meses y eso pero te confieso que escucho tanto disparate legal en la prensa que a veces digo mano en verdad a veces le pica la vena a uno de ahí creo que esto es un buen no pues vamos a seguir haciendo así que cuando quiera podemos repetir dale dale agradecido y también agradecido de todos los que nos han de todos los que nos han este visto en el contenido de hoy nosotros le pedimos le gustó suscríbase dele like comente que nosotros vamos a contestar todos esos comentarios suyos y vamos a seguir produciendo contenido de calidad aquí directamente del canal de Carlos Mercader y será hasta la próxima